Hoy es el día de la Divina Misericordia. Los cielos están abiertos para todos los pecadores. Qué bello es haber descubierto en la Semana Santa que la actitud de Dios no es juicio ni es condenación para los hombres, sino una puerta abierta de amor. Los rayos de la Divina Misericordia, la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo, hoy lo celebramos como nuestra esperanza. El profeta Malaquías dice, mirarán al que atravesaron y harán luto y llanto como se llora el Hijo Único. Hoy es un día para mirar el costado abierto de Cristo, llorar de emoción al saber que hemos sido tan amados y dejarse lavar por el agua del bautismo. Jesús ha prometido que a todos los que se acerquen hoy al trono de la Divina Misericordia, que es el mismo, les va a dar la pureza original de su corazón. Así es Dios, nos lo regala realmente cada mañana porque dice el libro de Lamentaciones en la Biblia que Él nos ama con una misericordia nueva. Cada mañana es como si nacieramos para Él de nuevo. Hoy Dios abraza con su amor al mundo entero. ¿Qué podemos hacer nosotros sino abrazarnos también entre hermanos, entre venezolanos, querernos entre todos, que se acabe la guerra en todas las naciones, que se acaben las divisiones, las discriminaciones, que se acabe el rechazo de unos por otros. Porque si Dios nos ha perdonado de esta manera y nos ha amado así, ¿cómo no nos vamos a amar nosotros también? Que la paz y la misericordia estén contigo, con tu hogar y llenen tu vida plenamente. Dios te bendiga. Dios te bendiga.